Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrother. Que bonito, tonto, tonto. Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrother. Que bonito. Sonido Nancy, el rey de la rebumbia colombiana en México. Sonido Nancy, el rey de la rebumbia colombiana en México. Sonido Nancy, el rey de la rebumbia colombiana en México. Sonido Nancy, el rey de la rebumbia colombiana en México. Sonido Nancy. Sonido Nancy. Esta, es una cumbia del recuerdo. Esta, es una cumbia del recuerdo. Un solido recuerdo que te uso un máximo de expresión. Y te imagino para que solamente te confondes, yo no entiendo el montón. Este es un tema clásico. Un tema... Este es un... Este es un tema... Este es un tema... Este es un tema clásico Este es un tema clásico Este es un tema clásico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!